Adelante. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya vemos al presidente de la República, Ollanta Humala, quien ha ingresado trotando hasta el distrito de Rosario, en la provincia de Acobamba, región Huancabelica. El jefe de Estado ha llegado hasta esta parte del país para presidir la ceremonia de inauguración de la rehabilitación, mejora y también la conservación del corredor vial que comprende la mejorada Acobamba y el puente Alcomachay. El jefe de Estado ya se encuentra en un tramo de lo que es esta nueva carretera, exactamente el kilómetro 70. Hay que mencionar que el corredor vial que se va a inaugurar tiene una extensión de 156 kilómetros y representa una inversión de casi 68 millones de nuevos soles y se tiene previsto que este proyecto beneficie a más de 97.000 personas. Este tramo de Huancabelica, o mejor dicho, la mejorada Acobamba y Alcomachay es muy importante porque mejora la conectividad y acceso de las ciudades de Huancabelica y Acobamba hacia y desde las ciudades de Huancayo, Ayacucho e Ica. Asimismo, interconecta la carretera longitudinal de la Sierra Sur con la vía de los libertadores y también el acceso a la carretera central. Por ejemplo, para que se hagan una idea, las personas que vienen de Huancayo o de Huancabelica pueden ingresar por la parte de la mejorada, seguir por Acobamba, pasar hasta el puente Alcomachay y de ahí más o menos ya está solamente a media hora para llegar hacia la ciudad de Huancabelica en la región Ayacucho. Es por eso la importancia de esta obra que se va a inaugurar hoy 156 kilómetros con una inversión exacta de 27.780.000 nuevos soles. El estrado oficial se ha levantado en el kilómetro 70 está exactamente en el centro poblado Pucacruz del distrito Rosario en la provincia de Acobamba región Huancabelica El jefe de estado ya se encuentra en el escenario se le ha colocado una prenda típica de la región saluda también a todos los asistentes que han estado esperando al jefe de estado para escuchar lo que el presidente de la república pueda decirles recordar que la semana pasada el presidente de Oriente Humala también estuvo en la región Huancabelica exactamente en Guaitará donde se inició el vendido de la red dorsal de fibra óptica y él ese día prometió que iba a regresar en pocos días para inaugurar esta carretera y así ha sucedido acompaña al presidente de la república el ministro de transportes y comunicaciones José Gallardo Q quien ya en breve sube al estrado oficial también participan el alcalde provincial de Acobamba y el presidente regional el señor Macis de Díaz es la ceremonia de inauguración de la rehabilitación mejora y conservación del corredor vial que comprende la mejorada Acobamba y Puente Alcomachay el consorcio que ha estado a cargo de estas obras es el consorcio vial Acobamba COSAPI Sociedad Anónima y el contrato con el estado es por un periodo de cinco años según nos comentaba el representante del consorcio vial el primer año va a ser la rehabilitación y la mejora de la carretera y los otros cuatro años se va a realizar la conservación constante de esta carretera que comprende las zonas de la mejorada Acobamba y el puente Alcomachay este tramo es la segunda parte de lo que es la red vial nacional en Huancabelica recordar que la primera etapa o el primer tramo comprende las zonas de Huancabelica Lircay y Guayapampa con todo esto suma más o menos una inversión de 300 o unos 343 kilómetros exactamente la ceremonia se inicia con las notas del himno nacional otro la ¡Gracias! 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 A continuación tenemos las breves palabras de bienvenida a cargo del alcalde del distrito de Paucara, señor Félix Cristín. Señor presidente de la República, nuestro comandante Malatazo, de igual manera nuestro presidente regional, al domacista Díaz Abad, al ministro de Transportes, a nuestro congresista de la República, a los compañantes al consorcio, a Coamba presente. Permítanme saludarle, señor presidente, a nombre de nuestra provincia de Coamba, especialmente de esta comunidad de Pucacruz del distrito Rosario. ¡Bienvenido, señor presidente, a Coamba, Paucara, los ocho distritos de Huancabalica, en su pueblo, presidente! ¡Bienvenido, con un voto de aplauso! ¡Muchas gracias! Seguidamente tenemos las palabras del presidente de la región Huancabalica, señor Masiste Díaz. Señor comandante Ollanta Malatazo, presidente constitucional de la República del Perú, señor ministro de Transportes, señor congresista Hugo Carrillo, señor alcalde de Paucara, señores alcaldes electos, señores alcaldes en ejercicio, autoridades en general, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Primero, agradecer cuantas veces sea necesario a nuestro presidente de la República por apoyar a Huancabalica, para que Huancabalica no sea olvidado, sino que Huancabalica sea una región igual que las demás regiones. La desnutrición crónica infantil hemos bajado, hemos bajado drásticamente en sí, de 54.2% a 32%, gracias al apoyo y la decisión política del presidente Ollanta Humala. Eso era nuestro problema, no es uno de nuestros principales problemas, en eso nuestro presidente nos está apoyando, y Huancabalica ya nos ha visto como antes como el peor, sino ahora como una región ejemplo que cumple metas que nos ponen. Lo mismo también agradecerle por el beca 18, señor presidente, es un gran proyecto. Aquí en Rosario, aquí en Acobama mismo, en Caja, en Paucará, tenemos Academia Talento Beca 18, que lo articulamos a su gran proyecto, gran programa que tiene, señor presidente, el programa Beca 18. Mucha gente de esta zona también estudia en las mejores universidades. De repente, si menciono los nombres, pueden pensar que estoy haciendo propaganda, pero el pueblo sabe, en las universidades, las más calificadas del país, allí estudian la gente, de los hijos de los Chofjas también, de los hijos de los diferentes distritos de nuestra provincia Cobamba y de nuestra región Huancabalica. Muy agradecido por eso, señor presidente. Y lo mismo también hace poco, usted puso en marcha la llegada de la red dorsal de fibra óptica en Huaytara, que va a beneficiar a las siete provincias y todos los distritos en su conjunto. Eso también se llama inclusión. Antes nos excluían a Huancabalica, ahora en todos los programas que tiene este gobierno del presidente Ollanta Humala nos incluyen. No quiero, sé que ustedes quieren escucharle a nuestro presidente Ollanta Humala, simplemente quiero decirle, señor presidente, muchas gracias. Al frente está el mapa de Huancabalica, está pintado de negrito. Eso es su obra, señor presidente. Las carreteras que nos están apoyando con asfalto definitivo, con el asfalto picapa, que lo llamamos aquí, que lo conocemos. Esto es lo que se va a inaugurar hoy día. El asfaltado de Imperial Pampas, por doscientos treinta y dos millones. El asfalto picapa de Escuchaca a Mayoc hasta Churcampa, la provincia de Churcampa. De Mayoc también a Huancabalica está en plena ejecución. El asfalto definitivo en la carretera de Lircay, Seglia, Julgamarca, Lagunas de Ayacucho, también me dicen que en sí, me dicen no, sino está igual que esto. Y lo mismo también ya empiezan con el asfalto picapa de Lachoc, Villaderma, Chincha. Guaitará, Tambillo, Los Molinos, Puente, Los Maestros. Definitivamente, ahí está el cambio de Huancabalica. Antes, nuestro Huancabalica, decían de acuerdo a los datos, solamente el cinco por ciento de su carretera estaría asfaltado. Eso es de Imperial hasta Huancabalica no más, y otras carreteras no. Es la única región que no tiene articulación vial con una vía asfaltada en Huancabalica. Pero esto lo ha cambiado notablemente, y por eso el mapa del frente, ahí está el mapa vial de nuestro Huancabalica. Y luego, de acuerdo, creo que son... Más de mil doscientos cincuenta millones de soles de inversión solo en asfaltado de las carreteras de Huancabalica. Eso para nosotros es un honor, señor presidente. Gracias, señor presidente. Usted es el presidente de los pueblos olvidados. Gracias a usted, Huancabalica es parte del Perú. Igual que al Perú, ahora nos tratan, ya no nos tratan como los más pobres, como los más olvidados. Gracias a este gobierno. Y cuantas veces sea necesario, voy a agradecer yo y el pueblo, sus autoridades, lo van a agradecer porque esto es algo histórico. Y hoy día se va a inaugurar esta carretera de Mejorada, Paucará, Acobamba, marca Salomachay, una carretera totalmente hermosa, cerca hacia Huanta, Ayacucho, cerca hacia Huancayo, para llegar rápido a Ayacucho, para llegar rápido a Huancayo, para llegar rápido a Lima. Muchas gracias y mil gracias, millones de gracias, señor presidente, por este gran apoyo. Fueron las palabras del presidente de la región Huancabalica, agradeciendo por los mil doscientos millones en inversión en carreteras en su región. A continuación, las palabras del ministro de Transportes y Comunicaciones, señor José Gallardo. Señor presidente de la República, señor presidente de la región, señor alcalde, señor congresista de la República, señores contratistas, amigas, amigos de Acobamba, un día muy especial también para el MTC estar acá, hemos venido a inaugurar esta carretera que viene de la mejorada, une a Cobamba, Puente Alcomachay, ciento cincuenta y seis kilómetros. Esto es parte de la obra que el gobierno está haciendo en carreteras en la región. El presidente regional, en realidad, me ha robado el discurso, porque ha hablado de todo lo que está haciendo el gobierno en esta zona en carreteras. Presidente, usted ya tiene al siguiente ministro de Transporte. Efectivamente, estamos invirtiendo muchísimo en la región. En realidad, son dos mil cien millones en el sector transportes y comunicaciones, entre carreteras, puentes, pero también la red dorsal que mencionó el presidente regional y la red regional de fibra óptica, que va a cambiar para bien la vida en Huancabelica. Acá estamos construyendo dos tipos de pistas. Estas pistas asfaltadas, pero también estamos construyendo las pistas de la fibra óptica, que van a hacer que nuestros colegios, centros médicos, comisarías, municipalidades, nuestros emprendedores, empresarios, todos ellos cambien de manera sustantiva la manera en que van a hacer las cosas. Vamos a estar viniendo en los siguientes meses a Huancabelica para ver cómo esa fibra óptica puede ser puesta al servicio de ustedes. Esta carretera que nos une a Ayacucho, a Huancabelica y a Huancayo, también está cambiando nuestras vidas. Nos decían acá los pobladores, antes para irme a Ayacucho me tomaba nueve horas, ahora puedo ir en tres. Antes, para ir a Huancayo, dependiendo del clima, me tomaba seis, nueve horas, ahora voy en tres. Y ni hablar a Huancabelica. A Huancabelica íbamos en cinco horas y ahora podemos ir hasta en hora y media si vamos en una camioneta rápida. Estas carreteras están diseñadas para cambiar nuestras vidas, nuestra seguridad, la calidad con que nos desplazamos por las pistas, los tiempos, están diseñadas para que ustedes puedan organizar mejor sus ferias, mejorar sus ventas, su productividad. Nosotros, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, vamos a seguir viniendo a Huancabelica, porque todas esas carreteras que están en el mapa y que ustedes ven, son obras que están haciéndose y que pronto se van a inaugurar algunas de ellas. Así que, hoy día, renovamos ese compromiso que tenemos con el desarrollo de Huancabelica. Para nosotros, en el gobierno, para el presidente Ollante Humala, Huancabelica es especial. Si Huancabelica se desarrolla, nosotros vamos a ser, como país, un ejemplo referente de desarrollo económico. Y, por lo tanto, vamos a perseverar en estas tareas y no solo estamos trabajando en carreteras, estamos trabajando en fibra, en estaciones móviles, también en lo del ferrocarril. Vamos a hacer que ese ferrocarril, Huancabelica-Huancayo, se concesione y vamos a hacer, por lo tanto, que nuestra ruta a Lima también vaya disminuyendo sus tiempos. Esa carretera que pasa por Pasaplata nos va a permitir salir en seis horas a Lima. O sea, todas esas cosas ya están viniendo. Finalmente, estamos haciendo 162 conexiones a pueblos que antes no tenían servicio móvil. Ya se han instalado más de 120. Ustedes deben conocer a muchos de ellos. Anta, Andabamba, Padre Rumi, Guayacay, y una infinidad de pueblos que están conectados hoy día a la red móvil. Faltan 42 de estas estaciones, también vamos a venir a inaugurarlas. Finalmente, quiero darles un mensaje para que manejen con seguridad en estas fiestas. Lo más importante de la Navidad es que estemos juntos, como peatones, como conductores, tomemos todas las precauciones. Y les dejo un fuerte abrazo por estas fiestas. Que tengan unas felices fiestas navíricas. Seguidamente, tenemos las palabras del Presidente de la República, señor Ollanta Humalataza. Muchas gracias a todos ustedes, queridos compatriotas. A cada uno de ustedes, nuevamente en Huancabelica, siempre trayendo algo. Nosotros no venimos simplemente a hablar. Venimos con nuestro pan bajo el brazo. Hace unos días, en Guaytara, hemos iniciado el proyecto de la red dorsal de fibra óptica, que es una nueva carretera, pero que lleva información. Y ahora con esta carretera, va a llevar las habas a nuestros mercados, va a cortar los tiempos. Y es la carretera, como nos decía Hugo, nuestro congresista Hugo Carrillo, la que recoge toda nuestra memoria, porque es la carretera histórica. Yo no sé, mejor primero le paso la palabra a Hugo. Un fuerte aplauso, por favor. Yo no sé, mejor primero le paso la palabra a Hugo Carrillo, que es la carretera histórica. 5.000 estudiantes. 5.000 huancabelicanos tendrán la ocasión, señor presidente, de profesionalizarse y regresar a su tierra, y mejorar nuestras condiciones. Eso es lo que ocurrió. Ah, hechero sonkichik nispaja, warma chakunapak kachkan mikuy, warma chakunapak kachkan tensiung, warma chakunapak kachkan kunamas, warma chakunapak kachkan khaliwarma, warma chakunapak khaliwarma kakting, warma chakunapak manayar kainyajukachkan, kakunapak kambay ja mahala kakunapak kakunapak kasehiwarma kakai kakunapak kakunapak kashkan hCRIJAPUKAKUKAKUKAKUKIKUNAYA MASH KUSKA PUR 디inchik napting. Gracias y apaleike chine kakunapak. Fueron las palabras del congresista de la República, señor Hugo Carrillo. Y ahora sí, continuará con sus palabras, el señor presidente de la república Ollanta, un mal atazo muchas gracias a todos ustedes muchas gracias Hugo a nosotros nos van a criticar porque siempre es parte de la política criticarnos cuando era candidato a la presidencia me han dicho de todo me han dicho de todo ustedes mismos lo han escuchado y aun así, gracias a ustedes hemos llegado a gobierno si no hubiéramos tenido el voto cerrado de Huancabelica Purímac, las regiones más pobres Ayacucho, las regiones más solidarias del país, a pesar que le decían que nosotros éramos el el cuco, etc hemos llegado a la presidencia, por lo tanto yo no tengo otro otro lenguaje que decirles gracias gracias a cada uno de ustedes que ha creído en mi persona que ha creído en el proyecto que ha creído en nuestros congresistas que ha creído en mi familia porque en este en este trabajo todos me están apoyando por eso desde aquí también les mando un fuerte abrazo de Narin que está trabajando con las mujeres que está trabajando y viajando por el país y ya vendrá ya vendrá por Pucacruz acá no sé cuántos presidentes habrán venido a Pucacruz no sé cuántos presidentes de la república porque porque sencillamente Pucacruz y todos los distritos y provincias de Huancabelica no han sido importantes para los gobiernos no han sido importantes porque lo único que necesitaban de Huancabelica eran mineros no necesitaban doctores ingenieros no necesitaban profesionales necesitaban solamente pequeños agricultores y mineros básicamente eso por eso es que no había programa de becas a nuestros adultos mayores como decía Hugo acaso había alguna pensión para ellos no había nada nada antes un compatriota me regaló una chalina blanca y me dijo yo tengo pensión 65 muchas gracias a ese compatriota muchas gracias muchas gracias te agradezco y vamos a seguir trabajando así porque yo he sido soldado y como soldado he recorrido todo el Perú he estado en los puestos de frontera en el conflicto del 95 en la cordillera del Cóndor con los soldados hijos del pueblo como también he trabajado en Ayacucho he trabajado en Puno en Arequipa en diversas regiones del país viendo como viven nuestros hermanos agricultores sin carretera sin maestros sin postas de salud olvidados en general olvidados con su pobreza y su voz no se escuchaba en el gobierno y el gobierno no venía porque tiene soroche el gobierno tiene soroche y como engordan no quieren subir por la sierra y menos caminar prefieren ir todo por televisión no más que los vean y mandar su almanaque para que lo conozcan en almanaques como que así van a votar por ellos así creen que van a ganar así no se gana el corazón del pueblo el corazón del pueblo se gana caminando trotando con la gente haciendo un poco de ejercicio saludando con respeto porque todos somos ciudadanos y esto es el respeto esta es una muestra del respeto que tengo yo porque también tengo sangre provinciana de Ayacucho mi padre viene de Oyolo que es un distrito más chico que Pucacruz más chiquito también todavía tengo familia agricultora ya pero yo he visto he visto la pobreza y como soldado he vivido también la pobreza así que sé lo que es acostarse sin comer y el tema de la desnutrición me preocupa porque también tengo hijos por eso es que hemos trabajado con Hugo Carrillo trabajamos con Masiste con Félix y con las autoridades selectas que por aquí ya he visto algunos alcaldes a ellos les digo vamos a trabajar juntos vamos a trabajar con una sola camiseta política la de Huancabelica terminadas las elecciones todito nos ponemos la camiseta de Huancabelica y la camiseta del Perú porque tenemos que construir esas carreteras para que ustedes también tengan el derecho a poder tener algo de dinero todos saben todos saben como demuestra un alcalde un presidente regional un presidente de la república el congreso el cariño a un pueblo lo puede mostrar con su carretera más que con almanaques y esto es lo que les estamos dando las carreteras muchos nos critican son más de 1250 ahí nomás a ver el de camisa azul sal de ahí ponte un costadito el fotógrafo ponte un costadito ahí tal ahí si sumas son más de 1250 estamos sumando más de 1300 millones de soles solamente en carreteras solamente en carreteras solamente en carreteras a una de las regiones más pobres ¿y por qué? ¿por qué? porque como es región pobre ¿cuántos congresistas tiene Huancabelica hubo? dos congresistas Guaraguancabelica ¿cuántos congresistas tiene Lima? 33 me parece 44 congresistas contando Callao contando Lima región Lima departamento 44 que defienden su presupuesto que defienden sus obras frente a dos huancabelicanos que defienden sus obras en Huancabelica bueno gracias a a su terquedad de Hugo Carrillo ahí están estamos poniendo más de 1250 millones de soles para sus carreteras pero no basta con esto aquí están todos los programas sociales ninguno de los programas sociales no está presente en Huancabelica pensión 65 cuna más Jalihuarma que tanto lo han criticado a Jalihuarma ¿por qué? porque rompió el monopolio del PRONA de esas grandes empresas que traían alimentos ahora son los pequeños también ponen sus alimentos y necesitamos trabajar con nuestros alcaldes congresistas padres de familia de chequear que están comiendo nuestros hijos son 2.7 millones de raciones que estamos dando a nivel nacional para los hijos de los pobres y eso tenemos que seguir trabajando y vamos a ampliar estos programas como el pensión 65 una compatriota me reclama secundaria también si mamita pero empecemos por los más pobres y hoy día hemos ampliado secundaria en la selva porque en la selva son más pobres que aquí no conoces en la selva son más pobres que aquí en la selva no saben cómo viven en los pueblos de frontera de la amazonía muchas veces muchas veces ni siquiera cantan el himno nacional están cantando el himno de otros países porque no ha llegado el estado y nosotros tenemos que llegar esa es una labor de soldado una labor patriótica y eso es lo que estamos haciendo aquí los últimos serán los primeros en este gobierno no es el que el que el que más grita a ese le dan al que está más cerca palacio de gobierno a ese le dan no aquí no es así es a los del interior del país para eso viajamos mientras yo viajo a huancabelica Nadine se va a Iquitos yo viajo al Cusco Nadine se va a Puno los congresistas viajan a su región los congresistas nacionalistas porque tienen que estar presentes porque ellos nos van alimentando que es lo que necesitan estamos trabajando justo estaba viendo acá no solamente carreteras por ejemplo hoy día estamos ya con el aprobando el perfil en formulación para el hospital regional de huancabelica que son 140 millones de soles para que tengan su hospital el centro de salud de Acobamba son con el equipamiento quirúrgico 40 millones de soles tenemos que apurar ese perfil que se está haciendo para darles si me entregan el el proyecto yo les pongo la plata yo les reservo esa plata aquí el problema no va a ser por la plata porque les voy a dar prioridad huancabelica lo que necesito es que su gobierno regional sus alcaldes me entreguen los proyectos transparentes bien hechos porque tampoco puedo regalar plata porque no regalo plata porque no es mi plata es la plata de ustedes así que esa plata la cuido para que vaya a los a los más pobres que vaya a nuestros hijos así también tenemos hemos hecho 63 millones de soles para el saneamiento en huancabelica y para este año 2015 vamos a transferir 200 millones de soles para saneamiento en área rural en las comunidades quiero ponerles agua potable a las comunidades es decir vamos a seguir trabajando nosotros eso es todo no no es todo falta todavía más hemos puesto cerca de 86 millones de soles para mi riego y la región creo que ha puesto algo de 26 millones aproximadamente quien sabe que es mi riego quien sabe que es mi riego ya que voy a tener que explicarle ya bueno ya escuchar a ver usted sabe que es mi riego que hay que escucharlo ya por eso sabes que es mi riego mi riego es un fondo para financiar proyectos de irrigación para financiar los proyectos de irrigación porque nosotros en el Perú hemos ampliado o estamos ampliando la frontera agrícola en la costa en más de 200 mil hectáreas con grandes proyectos y eso es la agroexportación pero en la sierra el estado no le ha puesto atención a la agricultura a la microagricultura que se alimenta del riego de las lluvias del riego estacional y cuando no hay lluvias se cae nuestra cosecha por eso es que nosotros tenemos ya 1.600 millones de soles en el fondo mi riego para proyectos de irrigación de las zonas altoandinas como Huancabelica así que allí está la plata para financiar proyectos de irrigación a Purima Huancabelica Ayacucho Puno tantas regiones que hoy día necesitan hacer proyectos de irrigación con represamiento de agua así que ese proyecto también está ahí la plata está ahí así que lo que necesito es que trabajen con sus alcaldes y me entreguen los proyectos para darles el financiamiento y que se haga esa obra y tu chacra no dependa de la lluvia si no tengas una estabilidad de agua no solamente para tu chacra sino también para las ciudades eso es mi riego así que mi riego ya está en Huancabelica y vamos a seguir trabajando con ustedes por mí me quedaría más tiempo en Huancabelica para mí venir acá me desintoxica de estar de estar en Lima y en una oficina metido viendo todos los problemas del país cada día hay que resolver cientos de problemas por eso me da gusto venir acá y verles las caras y decirles gracias porque me apoyaron ustedes y me permiten darles esta oportunidad de seguir trabajando por ustedes con Nadine ah mira me está dando Hugo hemos hecho transferencias por educación de 53 millones de soles y para este para el próximo año 2015 vienen 69 millones de soles más el mantenimiento preventivo por 23 millones de soles así que eso también es para educación y por qué por qué por qué por qué ¿saben qué? en el Perú no se invirtió en educación el Perú ha venido creciendo económicamente gracias a lo que es la exportación de materias primas gracias a los recursos naturales y a la minería en general entonces así hemos tenido el crecimiento económico pagaban buen precio en el mercado internacional por los minerales nos iba bien pagaban mal precio como ahora nos va mal así que lo que tenemos que hacer hoy día es hacer lo que no hizo ningún gobierno que es invertir en la educación hemos puesto 4.200 millones de soles más para el año 2015 en educación para mejorar sueldos de maestros para mejorar el mantenimiento de las escuelas y para recuperar la jornada escolar para alimentar ampliar y duplicar beca 18 beca presidente de la república y además huancabelicanos estudiando en universidades en tecnológicos en el extranjero y en el país para construir más escuelas es decir estamos haciendo realmente lo que se tiene que hacer para desterrar para vencer a la pobreza la minería no nos va a resolver el problema de la pobreza no nos va a resolver el problema de acá va a ayudar sí pero necesitamos darle un punto de quiebre a la lucha contra la pobreza y la desigualdad y eso es la educación no hay mejor herramienta para tener calidad de vida que la educación es por esto que nosotros queremos hacer una revolución educativa una transformación de la educación y eso implica más dinero en educación que es lo que estamos haciendo lo mismo con la salud estamos trabajando levantando el presupuesto de salud porque no es posible que la salud sea solamente para los que pagan para los que tienen plata nuestros hijos merecen tener atención médica merecen atención de calidad por eso vamos a trabajar con las autoridades entrantes para seguir construyendo lo que se ha venido construyendo con los salientes postas médicos y centros estratégicos de salud en las diferentes provincias de Huancabelica y del Perú eso es lo que queremos hacer nosotros eso es lo que queremos construir y para esto no solamente tenemos que capacitar a través de programas de becas a nuestros jóvenes porque hoy día hay más de medio millón de jóvenes que no tienen no han tenido la oportunidad de estudiar en la universidad de estudiar en un centro tecnológico superior y hoy día tienen la necesidad de trabajar porque están en edad de trabajar y además tienen familia ¿cómo se insertan ellos en el mercado laboral? sin derechos laborales no le dan nada no tienen feriados no tienen fin de semana no tienen vacaciones no tienen gratificaciones no tienen compensación por tiempo de servicios y en cualquier momento despiden si se enferman eso eso es justo eso no es justo por eso tenemos que ayudar a esos jóvenes a que se capaciten y entren al mercado laboral sin la sobreexplotación y eso es lo que estamos haciendo con esta ley laboral para los jóvenes yo quiero que los jóvenes se enteren lean lean esta ley y entiendan que con esta ley no se toca a los que ya tienen algo a ellos se les protege a los que tienen derechos laborales pero pensemos no solamente en esa minoría sino en la gran mayoría hijos de agricultores de provincias que no tuvieron educación superior y que hoy día necesitan trabajar y los sobreexplotan necesitamos darles una oportunidad a que ingresen al mercado laboral por eso les digo a los jóvenes lean lean la ley y no se dejen llevar ni manipular por esos políticos tradicionales que cuando el viento sopla por acá miran para allá y cuando sopla por acá miran para el otro lado no permitamos eso porque nadie se debe y rogar acá la paternidad de los jóvenes los jóvenes tienen opinión yo creo en los jóvenes lean la ley y saquen sus conclusiones y van a ver que esta ley si beneficia a esa gran mayoría de jóvenes que no tienen la oportunidad como la tenemos algunos de nosotros de ser profesionales esta ley los va a ayudar a esos jóvenes justamente a los más pobres a los que no tienen nada a nuestros hijos y a nuestras hijas eso es lo que queremos hacer un gobierno que piensa en los más pobres un gobierno patriota que se enfrenta porque defiende la verdad y defendemos los intereses del Perú muchas gracias a todos ustedes que viva Huancabelica que viva el Perú muchas gracias fueron las palabras del presidente de la república con motivo de la ceremonia de inauguración de la carretera acto seguido invitamos al presidente de la república quien recibirá un presente del alcalde del distrito de Pócara señor Félix Cristín con motivo de agradecimiento por la presente carretera carretera que a partir de hoy les permite conectarse en menos tiempo con las ciudades de Huancayo Ayacucho e Ica seguidamente pasamos hacia para realizar el acto simbólico de la presente ceremonia para ello invitamos al señor presidente de la república a realizar el corte de cinta acompañado por el congresista de la república el presidente de la región Huancabelica y el ministro de transportes y comunicaciones va a continuar la ceremonia entonces con el acto simbólico del corte de cinta en esta importante ceremonia para la región Huancabelica se trata de la rehabilitación mejora y conservación del corredor vial que comprende la mejorada a Cobamba y también Alco Machay como bien lo señaló el propio ministro de transportes y comunicaciones José Gallardo se han invertido dos mil cien millones solo en carreteras en esta región Huancabelica inversión que ha sido saludada por el presidente regional Masiste Díaz y también por el alcalde Félix Crispín alcalde de Paucará quien participa de esta importante ceremonia en la región Huancabelica con Nadine con mi familia con mis hijos mis tres hijos pequeñitos también les deseo una feliz navidad que la pasen mi familia cada uno en unidad en unión que las rencillas se perdonen demos vuelta a la página y que miremos con alegría el próximo año que los jóvenes no tomen mucho los hombres no tomen mucho el trabajo hace daño y las mujeres mucho cuidado con que un varón los toque ya la agarran ahí nomás al varón ya pero fuera de bromas no con Nadine y con mis hijos les deseamos un feliz cumpleaños los vamos a acompañar a ustedes esta noche buena y el próspero año que sea mejor para todos que venga más alegría que venga más oportunidades de trabajo para todos una feliz navidad para todos aprovecha también el presidente de la república para enviar un saludo por fiestas de fin de año ha pedido que las rencillas queden de lado para el 2015 ahora se va a proceder con el acto simbólico del corte de cinta el jefe de estado cada vez acompañado por el ministro de transportes y comunicaciones José Gallardo y también por autoridades regionales y locales de Huancabelica el jefe de estado también ha aprovechado para defender la ley laboral juvenil ha dicho que es una ley que protege a los jóvenes que ya tienen derecho pero que busca darle una oportunidad a los menos favorecidos para que puedan ingresar al mercado laboral en ese sentido el jefe de estado ha exhortado a los jóvenes a leer la norma y que no se dejen llevar por algunos políticos se procede entonces con el corte de cinta en esta importante ceremonia de la inauguración de la rehabilitación mejora y conservación del corredor vial la mejorada Acobamba y Puente Alcomachay este proyecto se encuentra ubicado en las provincias de Huancabelica y Acobamba y el tramo que se inaugura hoy con 156 kilómetros se inicia en la localidad de Acoria atraviesa los distritos de Paucará también de Rosario donde se está realizando esta ceremonia continúa en Acobamba va también por Pomacocha y Caja hasta llegar a Marcas la importancia de esta inauguración es que va a reducir el tiempo de recorrido para las personas que quieren ir hacia Huancayo o hacia Ayacucho recordar que la inversión en esta importante obra del corredor vial que se inaugura hoy es de 67 millones 780 mil nuevos soles esta ceremonia se realiza en el centro poblado Boca Cruz en el distrito de Rosario provincia de Acobamba en la región Huancabelica entonces el jefe de estado se toma algunas fotografías con las personas del distrito que han llegado para participar de esta importante ceremonia y ya se empieza a retirar en compañía del ministro José Gallardo Q y también de las autoridades que lo han acompañado en esta tarde continúa entonces con la programación de TV Perú y 7.3 noticias adelante con la programación